Ok, hola niños. La semana pasada repasamos la letra J de jabalí, la Y de yo-yo y esta semana vamos a agregar una más. También va a estar la Q de queso. Ok, vamos a resolverlos. ¿Listos? Jabalí, jabalí, j, j, j. Yo, oh, queso, queso, j, j, j. Y la última, yo-yo, yo-yo, y, y, y. Ok, vamos a empezar. Pongo mis tarjetas aquí, U de queso, la Y de yo-yo y la J de jabalí. Ok, son tres. Vamos a repasar nuestras tarjetas. ¿Listos? ¿Qué es aquí? Químico. Tu turno. Yuca. Yema. Joyas. No te escuché. Joyas. Quena. Jícama. Yeso. Jaula. Jaula. Yegua. Yate. Queso. Juego. Yodo. Quinque. Quinque. Quince. No te doy go. Jugo. Jabón. Quijada. Químico. Ok. Ok. Vamos a empezar. ¿Estás listos? Muy bien. Ok. Voy a revolverlas para que estén por todos lados. No te las memorizaste. Ok. ¿Listos? Ok. ¿Qué es esta palabra? Yuca. Yuca comienza con c. No. Yuca comienza con y. Yuca. Sí. Siguiente. Químico. 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 Comienza con c. Químico. C. Químico. Sí. Guau. No es mujer. Mira. Están apuntando esta parte de su cuerpo. Quijada. 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 Comienza con c. Oh, mi cara. Nos tocó otra con la q. ¿Cómo se llama esta? Queso. 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 Queso comienza con c. Sí. ¿Qué es esto? Yegua. Yegua. Yega comienza con... ¿Qué sonido? Yegua. Yegua. ¿Con la q es cueca? No. Yegua. Sí. jabón, jabón, jabón comienza con la c, es, no es cabón, no, es jabón, no, es jabón, sí, jugo, con este calor jugo, jugo comienza con c, es jugo, no, es jugo, sí, jugo, que era este, es un número, muy bien, quince, quince comienza con c, sí, que era esto, es una lámpara de antes, quinque, quinque comienza con c, yodo, yodo comienza con c, es codo, no, yodo, sí, con la letra ye, no y, es y cuando estás leyéndola solo en una palabra y lo haces como and, por ejemplo, maestra llamas y, mis ponce, maestra llamas and, mis ponce, ok, juego, juego comienza con c, es juego, no, comienza con y, es juego, no, es juego, con la j, otra, jaula, pilo, jaula, jaula, jaula comienza con c, vamos a ver, cauna, no, yauna, no, jaula, sí, ¿qué es esto? Yeso, yeso, yeso comienza con, ¿tú crees que es y? A ver, queso, no, no, es eso de aquí, yeso, sí, con la y. ¿Qué es esto? Jicama, 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 jicama comienza con qué sonido, jicama, a ver, comienza con la q, ¿qué sonido hace q? k, 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 hmm, kima, jicama, es gimaca, no, jicama, 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 sí, ok, qué es esta? Testa de leerlo. Ya te dije la respuesta. está. Ok. Joyas. Joyas. Joyas comienza con sí o no. A ver. Joyas. No. Joyas. No. Joyas. Sí. Yema. Yema. Quema. No. Yema. Sí. ¿Ves cómo cambia? Quema a yema. Yate. Yate. Vamos a ver. Primer sonido es Q. Fuera. ¿Qué? Yate. Cate. ¿Es cate? No. Yate. Uy. Y la última. Esa era la última. ¿Qué pasó aquí? Creo que hay un empate. Vamos a ver. Cuenta dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. La J tenía seis tarjetas. La Y o la Y tenía seis también. Y también la Q. ¡Wow! Una buen, buen pantalla de sonidos, ¿verdad? Me gustó. Ok, niños. Hasta la siguiente. Acuérdate, aquí no te ves a escribir nada. Escuchaste, participaste, si estabas viendo. Ok. Hasta la siguiente.